Cuando estoy solo, solo sueño y me faltan las palabras Sé que no hay luz cuando falta el sol Si tú no estás, si tú no estás sobre las ventanas Me enseñas mi corazón que has encendido Llegas dentro de mí la luz que has pillado en la calle Yo contigo partiré Países que nunca vi Ni he vivido contigo Ahora sí los viviré Contigo partiré Sobre naves por mares que yo lo sé No, no, ya no existen Contigo los viviré No, no, ya no existen Más lejos, sueño al horizonte Faltan tus palabras Y yo, ya lo sé Estás conmigo, conmigo Tú, mi luna Estás conmigo, conmigo Sol, sol mío Estás aquí conmigo, 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 conmigo Contigo partiré Países que nunca vi Ni he vivido contigo Ahora sí los viviré Contigo partiré Partiré, sobre naves por mares, que yo lo sé, no, no, ya no existen, contigo reviviré, contigo partiré. Yo contigo, yo contigo, yo contigo. Yo contigo, yo contigo.